Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¡Ey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en Jurassic World. Y hoy, bonitas y bonitos, como sabéis el último día lo dejemos ahí, yéndonos a una nueva isla, ¿vale? Y estuve diciendo que queríais que nos quedáramos en la que estábamos o nos fuésemos a la nueva a probar. Y todos los comentarios, la mayoría, era de que fuéramos a la nueva, así que no sé a qué estamos esperando. Vamos a darle caña al tema, ¿vale? Pero antes de nada deciros y avisaros de que estamos todos los días en directo, ¿vale? En Facebook, aquí abajo tenéis el link en la descripción, a las 9 horas españolas, ¿vale? No sé más o menos cuál será vuestro horario, si sois de fuera o no sé. Pero bueno, es a las 9 horas españolas, 9 de la noche, las 21. 0, 0. Vale, dicho esto, si queréis venir y pasaros por ahí, os lo agradeceré y os saludaré. Ya lo sabéis. Vamos a continuar, que yo ya le di a ir a la isla nueva y como vi que ya empezaron a pasar cosas, dije... ¡Wuah! Ante F4, del tirón, ¡pum! Y no sé ni si se guardó. Espero que sí, porque si no la hemos liado. Sí, vale. Alerta de tormenta. ¡Ojo! Como puedes ver, el clima en esta isla puede ser un poco temperamental. Sí. Lo primero que querrás hacer es arreglar cualquier daño que esta tormenta haya causado. Vale. Deberías usar un equipo de guardias para que el parque vuelva a estar operativo. Sí. Y no te olvides de cerrar los refugios de emergencia cuando sea seguro. Los visitantes no gastarán su dinero acurrucados en un búnker subterráneo. ¿O sí? ¡No lo sé! ¡Hombre! ¡Míralo! Vale. Vale. ¡Uh! Eso es que hay dinosaurios violentos por aquí. Pero si aquí está roto. Y aquí también. ¡Uy, uy, 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 uy. Vale. Sí, no. Tengo que arreglar todo, realmente. O sea... La densidad de los dinosaurios es baja. Usa la pista de gestión para comprobar qué sitios hay huecos. Ya. Lo que creo que vamos a hacer primero... Vale. Wow, es que está todo muy hecho polvo Muy, muy hecho polvo Vale, vamos a empezar a conectar vallas Vale, los cercados Vamos a poner vallas normales de momento Luego ya las repararemos Bueno, es que directamente Espérate, porque si está roto Creo que lo suyo va a ser demoler Los trozos rotos, ¿no? Vale, a ver, esto está roto Yo lo que haría, ya sabéis Me gusta a mí, es Quitar un poco el tema árboles Vamos a quitar los árboles Y así lo podemos ver todo mucho mejor Y ya luego los ponemos de nuevo Y ya está, ¿sabes? Porque mira, ahí estamos viendo ya Que hay zonas rotas Que yo ni había visto, ¿vale? A ver, por aquí, perfecto, perfecto Todo esto perfecto Vale, genial Vale Esto va así Vamos a dejar la entrada así visible Que yo la vea bien Vale, esto por aquí Perfecto Vale, de momento Creo que solo hay esto de aquí Vale, perfecto Vale, ahora ya esto Ya la cosa cambia Por ejemplo, mira Esto está roto Vamos a demolerlo Y lo pondremos nuevo Por aquí creo que está bien Vale, esto está bien Esto está bien ¡Uy! Estación de guardias en reparación Las tormentas pueden dañar las estructuras del parque Si sufren daño grave Dejarán de funcionar Las cercas también pueden verse dañadas por los dinosaurios ¿Vale? Selecciono la estación de guardias Con R Usa un equipo de guardias Para iniciar manualmente las reparaciones O así unas tareas de reparación Que deben desempeñar A veces reparaciones Estaban en completarse Bueno Lo primero que voy a hacer Primero es reparar Todo lo que son El tema de 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 cercados Porque estoy viendo que aquí Pues si os fijáis Esto está roto Aquí esto está roto también Vale, de momento Esto ya está guay Esto está arreglado Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vale, todo esto Parece ser que está Good Ok ¿Dónde están los guardias? Esto No Estación de guardias Vale Nuevo equipo Vamos a comprar un equipo nuevo Así tenemos Un par Conducir vehículo Ostras No, no Yo no quería hacer esto Pero Control 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 cedido ¿Cómo? No me entero de nada Bueno, en fin Guardias Equipo Añadir tarea Vaya ¿Cómo? 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 No entiendo nada Ahora mismo No entiendo nada A ver Vale ¿Me tengo que conducir yo El vehículo? Creo que lo primero A ver, espérate Central eléctrica pequeña En servicio Vale Aquí hay electricidad Aquí hay electricidad Electricidad Perfecto Aquí no hay Vale Ajá Subestación Necesita reparación Lo que sí que estoy viendo Que podemos poner una nueva aquí Ya acabamos antes ¿No? Ahí estamos Ya sí tiene esto energía Claro Si es que Vaya melones Y esto Pues lo podemos Mira Esta está llegando ahí Electricidad Pim, pim Que esta reparación No entiendo nada A ver Añadir tarea Reparar esto Reparar esto Y... ¿Qué más? ¿Algo más por aquí roto? No De momento Solo esto Vale, perfecto Pues venga Los guardias Van a estar ahí Reparando ahora Y cuando lo terminen De reparar Triunfati Ah no, si esto está Es esto Ah no, sí Vale, la han reparado O no Ojo, ojo Que van a tope Tú Madre mía Pero si van a un fire Van a un fire Tú reparando Mira, este lo han reparado Todos los refugios Abiertos ¿Eh? ¿Dónde están los refugios? Aquí Refugio Cerrar refugio Cerrar todos los refugios ¿Cómo? Hablan en chino Pues no me entiendo No me entiendo de nada Entonces Hablan en chino Vaya Vale ¿Esto qué es? A ver ¿Qué le pasa? Alarma activada Proporciona al visitante Cerrar refugio Vale Creo que esto ya está reparado Vale Diría que esto Ya lo tenemos Pero Me da a mí Que claro Vamos a tener que incubar Dinosaurios aquí Y vamos a empezar Incubando El Dracorex Por ejemplo Uno Dracorex Creo que aquí Va a ser lo suyo Tener al menos Un par de Dracorex Por aquí Esto hay que empezar A darle caña A este A este parque Chicos Que este parque es nuevo Y hay que empezar A darle caña ya A ver Punto de llegada Cerrar el parque No, no, no Se queda así abierto Abierto Vale Perfecto ¿Esto qué es? Estación contra tormenta Ojo Mira tú Que bien Vale Laboratorio Estación de guardias Vale Lo que nos va a faltar aquí Van a ser ¿Cómo se llaman? Centro de expediciones Centro de fósiles También Centro de investigación A ver Vamos a empezar ya A hacer aquí Nuestras cosas ¿Eh? Creo que incluso este Podríamos ponerlo Aquí Perfecto Vamos a hacer un camino Así Genial Vale Este es el centro De expediciones Vale Centro de fósiles Vamos a hacerlo Por aquí al lado Que esté todo cerquita Mira, sí A ver Perfecto Carril Un camino Perdón Ahí estamos Genial 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 Esto va bien Tom popa Chavales Ahí va ¿Qué es esto? Incubais suelta Sinoceraptos Con una puntuación Y nos ha abierto al menos 35 Vale Incuba y suelta Perfecto Ahora cuando tengamos esto Vamos a empezar ya Centro de investigación Que no tenemos ninguno De estos, ¿no? Mira, lo voy a poner aquí A ver Que cabe Aquí Exacto Perfecto Vamos a ponerle un caminito Perfectísimo ahí Y lo que habrá que ponerle Tío, sí va a ser una Una de estos eléctrica, ¿no? Porque si no tiene Más Vamos Ahora vamos a ponérselo al lado Y de aquí Que conecte con este Y con este Perfecto Vale, 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 vale Centro de expediciones Vamos a Expedicionar un poquito A ver Anquilo Cori no sé qué Cori no sé cuánto Cori no sé cuánto Vale Hola Esta Flipa Vale, vamos a ir a la de Esta Que nos van a dar dos nuevos El anquilo Y el otro que nos está pidiendo Yuhuu Hay dos sin Sin Vale Mira, se nos ha roto un huevo aquí Vaya Esto necesita electricidad Ok Pues no pasa nada Ponemos uno aquí Mira, un cacharrito de estos aquí Aquí al ladito de él Aquí Ha sido guapo Y que vaya conectado a este Perfecto Y esto tiene que Necesita electricidad Vale, vale Lo que podemos hacer Es crear Otro de estos de electricidad Cuando ahora tengamos más dinero A los tags Que estamos a 300 de pasta Porque la central eléctrica Ahora mismo A ver Déjame mirar una cosa Estación de guardia Centro de la UCA Centro científico Uh De innovación Vale ¿Dónde está la central eléctrica? Necesitamos una central eléctrica Vale, ya tenemos a los Dracorex Lo vamos a liberar ¿Por qué no puedo? Ah, claro Porque no hay electricidad Bro Ostras Mmm Son 500.000 A ver ahora cuando llegue El centro de expediciones A ver si los Los fósiles que trae Podemos venderlos Algunos de estos que traiga De estos que se puede vender Está llegando ya el helicóptero Así que En cuanto esté ya Aterrizado Vamos a mirar el centro de fósiles A ver Qué fósiles Nos ha traído esto A ver Mira El de vender Perfecto 80.000 pavos Necesitamos El de Era este Estes Creo, ¿no? Cori no sé cuánto Roll town Si no será Ah, no Pues nada que ver, hermano Nada que ver Madre mía ¿Cómo se puede mejorar la ¿Se puede mejorar? Requiere investigación Mejoras eléctricas Aumento la producción eléctrica Tal Bien Vamos a aumentar la Vamos a aumentar la producción eléctrica A ver si me deja ya Con una sola Tener Eléctrica Le queda muy poquito a esto A ver si así con suerte Una vez tengamos esto La central eléctrica Da potencia suficiente Para tener todo No No tiene pinta, ¿no? Hmm Pero se puede poner la mejora Aquí Comprar 40.000 Madre mía Si es que al final A ver si con esto Me Me da para todo ¡Ojo! Creo que lo ha dado sin querer, ¿no? Sí Me parece que sí Creo que sí Vale A ver Sí Ahora ya tenemos electricidad Perfecto ¿Ves con eso que he hecho? Ya tenemos electricidad Ya podemos empezar a soltar A los Dracorex Ahí está Míralo Míralo Míralo, papá Qué bonito que es Bueno, en fin Como esto ya los hemos visto Vamos a pasar Vamos a soltar el otro también Y a ver si con esto Ya en parque Empieza ya A atraer un poquito de gente Esto está sin electricidad ¿El equipo de guardia Sin electricidad? ¡Ojo! Está al menos 60% Del escónoma de un dinosaurio Perfecto No te preocupes Esto podemos hacerlo Sí Ah, sí, sí A un Dracorex Ahí lo tenéis Si queréis verlo Mira, mira ¿Veis cómo ya empieza A venir gente? ¿Veis cómo ya empieza A venir gente? Eso es bueno Eso es muy bueno Y es muy good Lo que sí que ahora Voy a tener que esperar A ver Sí, sí Sube el dinero Vale, voy a tener que esperar A que esto Empiece a producir Money Si esto no empieza A producir money Estamos un poquito Chungos Chungos Y no broma A ver Vamos a poner un poquito de Que no sé por qué No da electricidad Esto aquí La verdad Pero Bueno, oye A ver A ver ahora A ver si cuando esté Se ha hecha Tampoco No lo entiendo Necesito electricidad Pero si es que tiene electricidad ¿Por qué no le...? No entiendo nada De verdad Bueno, vamos a esperar Tengo un problema bastante Bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Grande, ¿vale? Y es que Si os fijáis Estamos teniendo pérdidas ¿Vale? Yo lo que hago Es mandar Hacer expediciones Y traer De esto para vender Lo vendo todo Pero aún así Sigo teniendo pérdidas Y os fijáis Mira 762 Y ahora bajará A 760 Más o menos O por ahí Ya verás No, más incluso Y encima me pone aquí Que va A ver, vale Me pone que completo una expedición Pero me pone aquí Suelta un Sinoceraptor Con una puntuación de 35 Vale He estado mirando Y ese animal Sinceramente No lo tengo Entonces digo Bueno, claro Voy a Hacer una investigación Una excavación Y vamos a buscar Al Sinoceraptor Este Pero es que Mira Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí Ni aquí Ni en ninguna parte Entonces ¿Qué hago? O sea ¿Cómo va el tema? Ver investigación ¿Qué voy a investigar? Fósiles No se te cerrar Es que no No entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo hago yo eso? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Yo alucino, tío De verdad Voy a intentar hacer las misiones Simplemente para que me den Todo el dinero posible Por ejemplo Modifica, suelta y vende A un Edmont Montosaurio Con un rasgo de esperanza de vida De al menos 107 Vale A ver No lo sé Vamos a intentar crear Un bicho de esos A ver Pero ¿No los he soltado? Ah, es verdad Que se me ha cerrado El juego antes Es que sí, sí Se me ha cerrado El juego Vale Por eso a lo mejor Tenemos las pérdidas Ahora Puede ser por eso Puede ser por eso Puede ser por eso Vale A ver si ahora sube la pasta 638 638 636 Bueno, ahora baja menos De menos en menos A ver Edmontsaurius Vale Me pedía este Con una esperanza de vida De al menos 100 Esperanza de vida 100 y pico ¿Sabes? Modificar genoma A ver Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Vale Este Puede ser lo que hay Es así Que le sube la esperanza de vida Tiene que subirle Mira Esperanza de vida Más 8 Aplicar gen Vale A ver Esperanza de vida Más 11 Pues vamos a meterle este Aplicar gen Al final Va a salir súper caro El bicho ¿Sabes? Este no le sube nada Tampoco Tampoco podemos cambiarlo Y tampoco podemos cambiarlo Claro Porque no hemos desbloqueado Este Tendríamos que Esperanza de vida 91 Claro Tendríamos que ir A por más Pósiles de este dinosaurio Vamos a hacer expediciones Para buscar a este dinosaurio A ver Este es ¿Vale? Vamos a hacer unas cuantas Aparte que voy a hacer una Una misión Si completo una expedición Y eso es bueno Mira 5, 7, 6 A ver si me baja el dinero 5, 7, 6 O me sube Me baja Pero me bajan Céntimos Así que vamos Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Aún así Tengo que hacer cosas Porque por ejemplo Aquí Ya tengo que meterles un comedero Y me voy a gastar 150.000 pavos Y no solo eso Tendría que poner Algunos árboles ¿No? Porque si no Esto va a ser Vamos Vale Y esto por aquí Así Ala Ya está Perfecto Vamos a dejarlo así Que al menos este ya Queda bonito Vamos a ver si podemos poner Una tienda de ropa Y al menos O de comida Tienda de regalos Tienda de comida 170.000 Ojo Bueno Bueno vamos a intentarlo Vamos a ponerla Aquí Perfecto Vamos a ponerle un caminito Caminito chulo Así Mira así Oh perfecto Me gusta este caminito Me gusta este caminito Vamos a ver si se abriría la tienda Y le vamos a poner ya A vender cositas A ver si podemos generar Un poquito de dinero Porque si no Estamos En bancarrota Estoy estudiando todo el ADN posible Del Montosaurus este Para que suba Todo lo posible Para poder luego modificar El El genoma ¿Vale? Y lo que he hecho también Os voy a enseñar un poco ¿Vale? He estado haciendo Poner un montón de puestos Por ejemplo El restaurante de comida La tienda de ropa Y la tienda de regalos Para así empezar ya También he generado un poquito de dinero Lo he puesto bastante carito todo Si os podéis fijar A 26 La 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 comida Tal y cual Tal y cual Pero para ponerlo todo un poquito carito Para que me pueda subir un poquito el dinero Aunque sea poco a poco Tenemos 230 230.498 232.300 ¿Vale? Sube 2.000 y pico Así que Eso está guay Beneficios por minuto Ha subido Antes eran menos 30 Ahora son Un porcentaje De más de De 11.000 Así que Bien En ese aspecto Bien Voy a seguir mandando Expediciones Para poder Tener a ese genoma Todo lo máximo posible ¿Vale? Así poder hacer esta misión de aquí De vende un Edmontosaurio Con una esperanza de vida De 107 ¿Vale? Habrá que hacer ese Y este no sé cómo hacerlo Luego este Satisfacción del visitante Mira La acabo de completar Por la cara Así que Genial Eso ya pasta Ahí estamos Y ahora vamos a liarnos Con hacer la del Edmontosaurio Que es lo que vamos a hacer Es enviar expediciones A tope Para investigar Ese animal Mira Este trae de un montón Pero quiero uno Que traiga De los Edmontosaurios Casi casi Mira por ejemplo Este ¿Vale? A tope Que me traiga A tope Ahí estamos Ya está llegando el helicóptero Vamos a ver ¿Qué me ha traído? ¿Qué regalitos Me ha traído esto? Vamos a ver Uh Mira para vender Perfecto A mí todo lo que sea vender Me encanta Dime que sí Oh Es del otro Yo quería del Edmontosaurio Edmontosaurio De este de aquí Ah no Este es otro Pero es que me ha traído este Y Que solo me ha traído este Bueno Vamos a Hacerlo Así podemos tener otro animal Oye Algo Es algo Tíos Algo Es algo De momento ya vamos subiendo la pastita Así que Me gusta Vamos a enviar otra vez esto Para que vaya buscando A los Edmontosaurios Este Que lo necesito A ver Este Este se quedó Parcialmente agotado ya Parcialmente agotado Nada Que me traiga de este Que hay menos Y lo más seguro Es que tenga más posibilidades Madre mía Hay una tormenta Y he tenido que abrir el refugio Hermanos Mirad como corren para adentro Mirad como van corriendo Flipa Mira ya se me ha jodido esto El centro de expediciones Guardias Os necesito Añadir tareas Reparar esto por favor Y luego esto Que está también hecho polvo No sé si poner un Un nuevo Ostras tío Se me está fastidiando todo tío Añadir tarea Ostras Se me está fastidiando todo tío Todo el mundo para adentro Corred Insensatos Corred dentro del Del refugio Creo que voy a tener que hacer otro y todo A ver Porque no sé si cabe ahí la peña Un refugio Mira por ejemplo Puedo poner un refugio aquí Aquí al lado Mira Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Otro refugio aquí ¿Sabes? Porque hay peña que no está entrando Hay gente que no está entrando Esto ha llegado ya por cierto Vamos a ver como va Hola Oh Oh Creía que sí Extraer ADN Y extraer ADN Y del trike también Oye A ver si lo puedo subir ya al 100 A ver si termina ya la tormenta esta La tormenta parece ser que ya está Yéndose ¿Puede ser? Sí Vale Pues vamos a añadir tareas Como reparar esto de aquí Reparar esto de aquí Que está bastante fastidiado también Por lo que veo Todos los refugios abiertos Nuevo genoma viable Mira Perfecto Ya tenemos una misoncita hecha también Eso es pasta que nos llevamos 100.000 pavitos Me gusta Vale Creo que ya pueden salir A ver Eh Cerrar refugio Eh Abrir todos los refugios Ah no Cerrar ¿No? Supongo Pues están todos dentro Estos están corriendo para aquí también No entiendo muy bien Cómo va el tema Mira cómo va para adentro Chillando No hay electricidad ¿Por qué? ¿Por qué? No hay electricidad Esta funciona Y esta también ¿No? A ver Esta está bien Y esta también No entiendo Qué 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 está pasando Producción mejorada Bang Ahí estamos Y ahora se la vamos a poner A la otra también A ver Ahí Lo gastamos un poco de pasta Pero yo creo que va a ser lo suyo Y lo de los Refugios Abrir Todos los refugios abiertos No sé si es que la gente No quiere salir o O cómo va el tema Ostras el coche este Tú que se cae Cuidado Madre mía Ay En portugués Pero la gente ¿Por qué sale corriendo? Que no hace falta ya Cerrar Cerrar Lamentamos los incómodos Ah mira mira Ya salen Bien Bien Ahora ya podéis Gastar dinerito en mi parque Vale familia Me acaban de dar una misión Que pues sinceramente Es algo más sencillita Que es que suelte Un Edmonsaurius de estos Con una esperanza de vida De nivel 82 Y justo Justo Tengo Para sacarlos A nivel A nivel A ver Esperanza de vida 98 Así que vamos Sobraos Lo único malo El dinero No tengo money No tengo cash Así que Tengo que esperar A que esto se llene Tíos Ojo que vais a flipar Porque acabo de enviar Un equipo de investigación ¿Vale? De expedición A hacer una cosita Mirad estos Mirad estos nuevos fósiles Que tenemos aquí Uy esto Vender 360.000 Mirad esto Génoma De Nasutocir Este mismo ¿Vale? Ya vamos a tener Otro más ¿Vale? Para la colección Eso sí Ahora lo que habría que hacer Es soltar aquí Por ejemplo Aquí mismo Un Enmontosaurios De estos ¿Qué podemos criar? ¿Con esperanza de vida? 109 Pues sí Ya casi casi Ya casi casi Se lo subimos más todavía Claro Ya lo tenemos a tope Ahora podríamos hacerlo A saco Mira Por ejemplo Creo que antes Esperanza de vida Más 8 Ah vale Ya teníamos este Que lo subía a 11 Perfecto Y creo que ya llegábamos Hasta aquí Pero es que creo que ya no puedo subir De más cosas ¿No? Oh Me falta un Ojo Más 11 Vale 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 Aplicar Gen Nos va a salir muy caro Nos va a salir muy caro Crear a este dinosaurio Pero podríamos crear O sea Con este que Hagamos Hacemos dos misiones El de 82 Y el de 107 Me gusta Vamos a ver si se hace rapidito Vale Y Mira Y encima Mira como está subiendo la pasta Tío Es que es una maravilla Mira 821.000 Mira como sube Atentos 823.000 Es que va subiendo De esos dos Y esto lo dejas aquí Para un rato Mientras te ves un vídeo Ah bueno A no ser que se te enfermen los animales Como se me han enfermado aquí Te vas a ver un vídeo De mientras Y esto va fermeando solo ¿Sabes? Así que vamos a enviar esto A otro A otro de estos más Por ejemplo Yo creo que sea lo suyo Al que estábamos Sacando este nuevo Este de aquí Este de aquí Que estamos sacando un nuevo A ver si lo podemos criar Tíos Criar un animalito nuevo Siempre es good Siempre It's good Amigos Lo que sí que sé Es que se puede viajar De isla a isla Podemos volver a la isla Que teníamos Haciendo No sé cómo No lo sé Pero El otro día lo vi Que podíamos ir a la otra isla Pero de momento Vamos a estar en esta Porque en esta estamos ahora Trabajando Así que Nice Nice Y esto el centro de investigación Este A ver Que podemos investigar Actividades A ver En ese verdadero Aumenta la viabilidad De los dinosaurios Un 10% En los laboratorios De creación Jamón ¿No? Bueno, bueno, bueno No está mal Vale Esto me gusta Me gusta ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto ya lo tenemos todo Un dinosaurio alcanzado La madurez con el éxito Vale, vale, vale Está preparado para salir Ojo Alpino ¿Podemos aprender este alpino? No, es mucha pasta Eh, pero ¿por qué no me deja hacerlo? Tengo dinero ¿Habéis visto? No se compren las condiciones Con 700.000 Si tengo 762.000 769.000 Perdón ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas? ¿Y esto? Me vuelvo de criadero ¿Cuatro millones? ¿Cuatro millones? ¿Todo cuatro millones? ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira un tren! ¡Oh! Cuatro millones más Dos millones más ¡Ojo a las torres! Dos millones más Doscientos mil ¿Y por qué no me dejas investigarlo? Ah, porque no tengo No tengo equipo de investigación Ah, sí, sí que lo tengo Lo tengo disponible ¿Están aquí? ¿Qué es? ¿Por qué no me deja? Hmm No sé Pero lo que sí que vamos a hacer Es Coger Tenemos que hacer una cosa Bastante importante Tenemos que hacer El centro de la UCA ¿Vale? ¿Qué le vamos a poner? Yo que sé Pues por ejemplo Pues mira Para que no moleste mucho Pues por aquí ¿Vale? Y una vez puesto esto Le ponemos un caminito Que no me acuerdo ahora mismo Donde estaba Aquí supongo Perfecto ¿Vale? Que este es el de los helicópteros Y así ya podemos Liberar Creo que era este En el otro lado, perdón Aquí Perfecto Soltar dinosaurio Este de aquí Este de aquí Que es el que sale Con un nivel de vida Increíble ¿Vale? Que es el que me gusta a mí De la cara así verde y azul ¿Vale? Y una vez tengamos este Lo que vamos a hacer Es dormirlo ya con el Con el Con el helicóptero Que salga de aquí Y venderlo Suelta 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 Pero suelta ¿Vale? ¿Vende? Vale, vale Tengo que venderlo Perfecto, perfecto, perfecto Ahora simplemente hay que venderlo Y hacer otra misión Perfecto A ver si me acuerdo Donde está Es este Gracias, guapa Oh, recompensa Iguanadón Iguanadón Ojo Añadir tarea Sedar a este Vamos a sedarlo Porque lo vamos a vender Ya sé que es una tontería Lo vamos a vender Y nos vamos a ganar menos dinero Pero oye Para ir subiendo nivel Y esas cositas Hay que hacer lo que haga falta Chicos Así que vamos a hacer este A ver Venga usted para aquí Helicóptero Dremame a este buen A este buen hombre de aquí Por favor A ver Mira cómo le disparan Con el dardo Otro, otro Pégale otro En el arson más En el arson más A dormirlo Ya ha fallado Se ha Tira aquí el dardo Qué malo Qué puntería Qué más mala que tiene el jodío Vale Entonces Este dinosaurio Hay que No me acuerdo Cómo se hacía Creo que era con esto Directamente Mover Eliminar O vender Vale Hay que Coger a este Y vender dinosaurio Con la R Vender por 139.000 Ahí estamos Ahora venderemos A un Edmontosaurio Con una esperanza de vida De 107 Y ya son Dos misiones Hechas Solo con un dinosaurio Qué listo que soy Soy el mejor Qué listísimo Y increíble soy De verdad No me lo esperaba Ser tan bueno Mira cómo se lo van a llevar Al pobrecito mío A ver Mira, mira, mira Y le han salido de golpe Y es que lo cogen del cuello ¿Sabes? Para ahogarlo al pobre Anda, que vaya tela Lo podrían coger de aquí De esta zona de aquí Y no del cuello Tío Pero bueno Oye Ellos sabrán Cómo transportan ellos A los dinosaurios Que por cierto Anda, que no se notaba La diferencia De De lo grande Que era Comparado con este ¿Sabes? Y el Sinoceratops Este Aún no me ha salido Para encontrar A no ser que me lo den ahora Que por cierto A ver Ya se lo están llevando Vamos a mirar El centro de fósiles Que acaban de llegar Mira, vender 100.000 papitos Extraer Y extraer Mira La misióncita hecha No, tranquilo No te preocupes Recompensa por reputación Tienda de juguetes ¡Uh! Tienda de juguetes Oye Pues ni tan mal La vamos a poner aquí Imitación de construcción ¿No? Por aquí Imitación de construcción ¿Por qué? Ah, mira Por aquí me dejaba Ahí Tienda de juguetitos Para que la gente Gaste dinero Ahí Así al mismo paso Está abriendo la tienda Perfecto Pues familia Creo que por el momento Hemos hecho bastante En este parque Porque El parque estaba hecho una mierda Lo hemos remontado Y va a estar todo bien Todo ganancias Así que todo Super bien Ya veremos a ver Cómo encontramos Al Sinoceraptors S Porque de momento A mí No me sale Pero bueno No pasa nada Ya saldrá Y de momento Super bien Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Gente Podéis dejar un like Un comentario bonito Y suscribiros si no estáis Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye bye